A veces hay que sufrir para poder vivir He sufrido, pero soy luchoso He sufrido, pero soy luchoso Gracias de Dios y a Dios por haber nacido así Con mucha dulzura, adiós, defectos El que no sufre no vive, ya te lo dije una vez El que no sufre no vive, ya te lo dije una vez Hoy traigo un ritmo, un ritmo bueno El juago andó para gozar Hay que dice soy la llave, que no sonigas en la duda Pero con la cara dura criticando al que sabe Hay que dice soy la llave, que no sonigas en la duda Pero con la cara dura criticando al que sabe He sufrido, pero soy luchoso 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 Gracias yo doy porque tengo mis protecciones Soy el teso, no me afectan las maldiciones He sufrido, pero soy luchoso Hay que reír, hay que aguantar dolor Lo mío es vivir, y echar pa'lante con sabor He sufrido, pero soy luchoso Como ves, no hay que esperar Yo tengo lo que tengo y no tengo que buscar más Sigo pa'lante, porque yo soy luchoso 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 Porque yo soy luchoso Porque yo soy luchoso Porque yo soy luchoso Yo tengo lo que tengo y no tengo y no tengo que buscar más Porque yo soy luchoso Yo tengo lo que tengo y no tengo y no tengo que buscar más Con el ritmo de los buenos tiempos a mi no hay quien me aguante Con el ritmo de los buenos tiempos a mi no hay quien me aguante